Música 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 Maldirme por nuestra ocupación, por nuestro remoto por la religión que está tomando el desarrollo marítimo de OEG con esta iniciativa que mandó el presidente en la cual nosotros la rechazamos totalmente. Eso nosotros creemos que el presidente no fue informado de vida. Lo que se lleva a cabo en las campanillas presenciadas y en el encuentro son actos de comercio, que no deben estar en manos de los militares. La seguridad es un pretexto. Las capitanías no tienen funciones de combate a la delincuencia. Son totalmente administrativas en su relación con el funcionamiento del pueblo. Entonces ese es un pretexto, pero de lo más absurdo, porque van a aumentar la vigilancia. Conforme al reglamento interior de la Secretaría de Marina, en donde el oficial mayor, el subsecretario y el contador deben de ser aspirantes. Ahí está señalado, aquí lo que señalamos en donde está. Tiene problemas esta iniciativa de constitucionalidad. Ya lo han dicho algunos juristas, conocidos legisladores, abogados especialistas, porque va en contra del 129 constitucional. El 129 que nos ha tocado en el 2017 señala expresamente que en tiempos de paz de una autoridad militar tendrá más funciones que las estrictamente relacionadas con la disciplina militar. Es una interpretación muy clara, respecto a la cual la Corte no se ha manifestado, pero muchos juristas coinciden en que va en contra de esta exposición de ley, porque las funciones que se pretenden otorgar son de comercio marítimo. La ley es ley de narración y comercio marítimo. Regula toda la actividad portuaria y comercial en la que no hay ninguna situación de carácter militar que tenga que realizar. De manera que es institucional. La Suprema Corte de Justicia se ha conocido respecto al apoyo a la autoridad civil para seguridad pública y sí ha otorgado. Sí se puede, siempre y cuando lo solicite la autoridad civil y sea en apoyo a la autoridad civil. Pero aquí es algo más allá, porque se trata de suplantar a autoridades civiles o a autoridades militares, entonces tiene un problema serio de constitucionalidad. Y aparte, en el contexto internacional, a todas luces no es el adecuado. De 171 países miembros de la Organización Marítima Internacional, solamente 11 tienen esta estructura militar en los cuerpos. Así es lo que hace que los cuerpos tienen cinco similares fundamentales. Que es la Administración, que es la Administración Portuaria Integral. Que es la Seguridad, que es el suelo que tiene del cuerpo. Tenemos migración, tenemos agua, tenemos sanidad. Esos cinco palabras fundamentales que se basan en el desarrollo del cuerpo. Si ustedes se han fijado, porque todos estamos aquí en el puerto, el desarrollo de los cuerpos a través de las Administraciones Portuarias Integrales ha sido bien. La Administración Portuaria, ¿cuál es la función de la Administración Portuaria? Pues es claramente administra el recinto. Y dentro de la Administración del recinto está la parte de seguridad operativa del cuerpo. No sé si ustedes, principalmente licenciados, se han invitado a visitar el puerto. ¿Hay un sistema de seguridad perfecto? Tenemos todas las cámaras, el puerto está 100% obligado durante las 24 horas. Independientemente de que tiene un centro centralizado de vigilancia. La misma API tiene un centro y un comité de seguridad. Cuando se vendió el puerto, que me dieron las licitaciones para que todos los terminales compraran su frente de agua, vino la ley también y las implementó los oficiales de protección a cada terminal. De tal forma, cada terminal tiene su propia oficina de seguridad. El API tiene su propio oficial de seguridad. Y entre todos, mediante un comité de operación que se sienta usualmente, trabajamos para que el puerto relitúe y ahí están los resultados. Técnicamente y económicamente, a nivel internacional, los puertos han logrado ahí 100%. Nos ha relacionado con el aspecto de la gente que realmente las están introduciendo como vendedores y que están haciendo, no sé, el mercado negro con chinos y todo eso. Eso no es cierto. Déjame interrumpir eso en dependencia directamente a la administración. Ha habido un problema de la droga, lo hemos visto y lo hemos constatado. La armada ya está dentro del recinto portuario. De hecho, un procedimiento, como digo, que me da Marcelino, es el centro unificado de protección a la víctima portuaria. De tal forma que ahí hay una labor. Cuando hay un pitazo, hay un conocimiento de que venda un contenedor, automáticamente interviene. Porque es la armada, la buena. Y ahí la tienes. Es más, llegan con sus carros de rayos gamma de agua, que son carros móviles, y efectúan inspección física. Entonces, eso está controlado. Y ya está la participación de la armada y dentro. Ahora nos están acusando también de que no hacemos inspecciones. Hacemos inspecciones técnicas operativas de acuerdo a los convenios marítimos internacionales, como es el convenio de Villanueva. Cada Capitanía tiene sus propios staff de instructores. Y físicamente desarrollan las inspecciones a bordo de los hombres que llegan a Villanueva. Quizá no son de 100% porque no solamente se refuerden aquí las inspecciones, los barcos vienen a los dos puertos de avión inspeccionado, y con las buenas recomendaciones, el inspector tiene que se instar físicamente, pero cumple por ese inspector. Está preparado técnicamente a través de las escuelas nápticas y entrenantes. Estamos preparados con todos los convenios, pues hemos formado dentro de eso. La armada está formada para otro ámbito de administración. Por un lado. Por otro lado también, en todo este contexto de la Capitanía del Cuervo, que va a pasar hacia lo que es la Secretaría de Marina, no nada más es los Capitanes del Cuervo, es inspección naval, que es como lo has comentado, las inspecciones en materia de seguridad marítica. A un lado, a que se debe de decirle como Estado Rector del Puerto, que hay todo un calendario y un programa, cómo se debe de auditar, cómo se debe de inspeccionar, y como lo hemos reiterado en muchas ocasiones, Zapatero de Zapato, el llegar a ser Capitán del Puerto, el llegar a ser inspector del Estado Rector del Puerto, es toda una carrera profesional de no menos 15 años. Llega descritamente lo que es la Capitanía del Puerta, al Puerto, perdón, hemos hecho un estudio de veras, a fondo profesional, los 360 grados del círculo, a ver si hay una razón valida de decir, bueno, está bien que la Armada intervenga, pero no la hay. Por más que lo hemos buscado, un buen marco, un buen marco, un buen marco, que no hay. Por otro lado, ellos hablan de la seguridad, dicen unas verdades, todo lo que han dicho son verdades a medias, es una verdad a medias, pero una mentira. Y si ves que la seguridad, porque México, lo que está pasando, lo que está pasando, los narcotráficos, las drogas, pues si la Capitanía del Puerto no se encarga de eso, que ellos no se han ocupado de la manera. la Capitanía del Puerto es netamente administrativa, inspeccionar barcos mercantes, certificación de los barcos y las populaciones mercantes, ellos no intervinen para nada las cuestiones de las cargas, las cargas desde que entran, o que salen del país, es a través de la aduana morígona, es el órgano, la autoridad, y si están pasando situaciones de narcotráfico, de minerales, porque todavía hay las locales, que había muchos raseos de minerales, pues habría que investigar qué pasa en las aruanas, los responsables de esa área, por qué está sucediendo esto, y si es que están siendo rebasados, y necesitan el apoyo, bueno, ya lo dijeron aquí los compañeros, la autoridad civil solicita el apoyo de la autoridad militar para coadribar, y contener, y desmantelar esta situación incidencial. Estamos haciendo un llamado a los señores de juzgadores, a los diputados, para que analicen con toda la objetividad de esta iniciativa, y la solicitud para que se deseche, porque es una iniciativa ley contraria al comercio marítimo, y al desarrollo marítimo de México, por toda esta serie de argumentos que hemos señalado, creemos que esto lo van a discutir en el próximo periodo de ordinarias de sesiones, que empieza en febrero, y es actualmente donde está en el proceso legislativo la Cámara de Diputados. En la ley del puerto 6, hay dos artículos del puerto 143, que establece que se debe constituir en los puertos una comisión consultiva, y de la virtud de esos dos artículos, obviamente se subordinarán a la comisión. Entonces le pido al gobernador que lo defienda, que necesitamos a alguien que actúe en favor de la razón y del derecho, lo cual está siendo muy sorteado, por quien debiera defenderlo de toda la nación, como son los ministrales. Por eso nos insistencia que la solución no es militarizar, bajo el pretexto de la seguridad, o la infección, o todo ese juego de palabras de seguridad nacional, componido con sobreindustrial, seguridad marítima. Ese juego de confusión, a la sociedad o a la gente que no conoce del medio. Nos preocupa que digamos que una institución armada, que tiene poder militar, que tiene poder político, que ahora se diga que irán o no reconocerlo, va a tener acceso a un poder económico. Si tenemos que concentrar demasiado poder en una institución, no sería lo que me gusta. Si tenemos que meterle directamente la presión y el tiempo restado, o sea, actualmente la productividad en los puertos es bastante, bastante aceptable. Y por si fuera poco, como dijo Capitán Ismael, es que los puertos están certificados a nivel internacional. Tienen la marca de calidad. En el puerto de Garacruz, hace dos meses, volvieron otra vez a la certificada, con una más alta calidad a nivel internacional. Y eso como país, le averigüedó confianza para la productividad. Dentro de todos los estatutos que nosotros marcamos de otra localidad, en ningún punto, y creo que lo hemos analizado, y la gente que estamos dentro de la marca de calidad, estamos teniendo, que cuando el capitán del puerto, con el cual las capitánicas pasen, a poder detarmar el mínimo, va a frenar esa situación. No voy a decir en contra, ni echarle más a la bala, simplemente son pruebas de aceites que están produciendo a un país, y que en un momento ha terminado, pues sí puede llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!